¡Gol! ¿Quién apareció? Sí, Damian Ackerman Gana Morón con un golazo Para recortar y pegar 35 minutos Morón 1 Temperley 0 Un maestro Ackerman Que figura que es para el deportivo Morón Realmente estupendo lo que hizo Porque como sale de la marca de McCallick Que era O es hasta el momento el hombre que lo tiene que tomar La aparición de Chacón Del zurdito Y después de una media vuelta Realmente sensacional Con la justeza Certero remate Y además con violencia El arquero Medina no obstante toca la pelota Pero no puede impedir que se meta No, Duro debe tener una tristeza Ada Ada El rebote de Medina Lo liquida Mano, mano, mano Y afuera Manzanares Manzanares fue Era gol de Ackerman Señoras y señores Penal para Morón Roja para Manzanares La oportunidad para liquidarlo Del Gallo con 10 Va a quedar Temperley Ahora la atajada de Manzanares Como la de Deina Espectacular Fijate Como se arrastra por el piso Sobre la línea de gol Muy bien Ada Por el costado derecho El número 17 Y este es Ackerman Ahí está Con el brazo Claramente Sin chistar Se va el hombre Del fondo de Temperley Sin ningún tipo de duda La vio la jugada Se queda con 10 Temperley Y la posibilidad Para Morón De ampliar la diferencia Y va a ser gol de Damian Del máximo goleador En la historia Del Gallo Y puede ser gol De Ackerman Se lo sacó Manzanares ¿Podrá sacárselo Medina? Le va a pegar Ackerman 35 para liquidarlo Morón Ackerman Ackerman Con el penal A 10 del final Ackerman Ackerman Y gol Del Gallo Siempre Ackerman Siempre Ackerman Por algo Es el máximo goleador Morón 2 Temperley 0 A 10 del final Este no falla Matías Es como en la actualidad Si tenés unos pesos Comprás oro Y te vas a Capitalizar Sin ningún tipo de duda Por lo que significa El metal Y por lo que significa Ackerman Con la camiseta Número 9 Para definir El partido Dos goles de diferencia Un Temperley Que va a quedar con 10 Un Ackerman Que entra poco en juego Teniendo en cuenta La manera Tirado hacia el medio El arquero Jorge Drago ¿Cuánto tenemos? 11 minutos De la segunda parte Morón quiere el segundo Y tiene la posibilidad Meineri Que da la orden Iñiguez Que levantó el centro González Cabeza Y está Gol Ackerman Gol Del Deportivo Morón el Guerrero Cordobés También Ackerman Jugada Preparada Centro de Iñiguez Cabezazo de González Rebote en Drago Y a cobrar Ackerman Señores A los 11 minutos Gana Morón 2 a 0 Jugada Corre Iñiguez Llega Si llega Un gran esfuerzo Iñiguez Largo pelotazo Por Ackerman Que pelota le metió Será 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 No Si Gol Del Deportivo Morón También Ackerman El Guerrero Cordobés Gran jugada De Iñiguez Llegó después De un pase forzado La metió larga Para Ackerman Parecía que podía controlar El arquero de Drago Pero no El Guerrero Cordobés Por dos Se confundió en el pase Morón está algo nervioso Da la impresión ahora Pero recuperó Ackerman Se va frenando Ackerman Lo tira a Chacón Mirá si lo ven a Chacón Ada Tirándola para Iñiguez Por Iñiguez Iñiguez que levanta Al centro de cabeza Pérez La bocha La bocha Le va quedando El Guerrero Cordobés Tocaba para Bruno Otra vez con Ackerman El remate Gol 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 El Deportivo Morón Tricota De este hombre De Damian Ackerman Del Guerrero Cordobés Para Guante Gallo Impresionante definición En la contra Fantástica Morón golea El lechero Morón 4 Tristan Suárez 1-37 De la segunda parte Ackerman Con el penal Es Ackerman muchachos ¿No? Si El reflejo de la luz A veces me engaña Aquí en la cabina Ackerman con el penal Tiene la chance De empatar Morón Pierde 1-0 Cuenta regresiva Ackerman Gol 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 De Morón lo hizo Ackerman De penal A la misma Posición Fue el arquero Sinás Bien ejecutado Por Ackerman Y cuando Morón reaccionó Consiguió El empate Por mérito O por ingenuidad De su nubia Lo cierto es que ahora El partido Lo ponen parda Morón Ackerman El centro sobre el área Salta Cristian González La pelota le queda Barrio Suárez Gol Damian Gol 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 De Morón Damian Ackerman Damian Ackerman Salto Cristian González Lo superó Lo superó la pelota Le cayó en el muslo Barrio Suárez Y el rebote Metido entre delanteros Y defensores Damian ¿Quién otro? Que un hombre que de área Sabio Olfato de gol El remate de Chiche Entonces con pierna derecha Remate de Migliar Y el campo rival Salta Barrio Suárez Peina la pelota Buscando la corrida Para Ackerman Habilitado en el área Ackerman Se va a dar vuelta Ackerman Buscó posiciones Para el remate Le dio al arco Gol 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 El balón Damian Ackerman Damian Ackerman Después del buen salto De Barrio Suárez Peinó el balón Lo encontró Ackerman En el área Que buscó Sobre un costado Buscó su espacio Chico Y metió el derechazo En palo Del arquero Que apenas llegó a tocar Pero no pudo evitar La emoción De los hinchas De Morón Escudero Escudero De vuelta Para el segundo Gol Escudero Segundo Gol Ackerman Gol Gol El balón Damian Ackerman Toda la jugada Arrancó por izquierda De la casi Gol Para la subida De Acosta Acosta que mete el centro Al área Para Barrio Suárez Cabezazo adentro Gol Ackerman Gol Albarón Gol Pece Barbalina Al fondo Llegó y ganó Velocidad Rodrigo Acosta Corrió toda la cancha Centro de Rodrigo Acosta al área Rebolsó El nombre Le quedó Damián Gol 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Damián! ¡Damián Ackermann! ¡Damián Ackermann luego de una corrida impagable de Rodrigo Acosta! ¡Que fue de oeste a este! ¡Que fue de norte a sur! ¡Que corrió de un lado a otro! ¡Gol! ¡Damián Ackermann! 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 ¡Damián! ¡Damián! ¡Damián Ackermann! 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 ¡Damián Ackermann!